¡Damos la vuelta! ...por el artículo 93 de la Constitución Nacional recibe de manos del señor Eduardo Oscar Camaño la banda y el bastón a tributos del cargo presidencial. Leo al señor Presidente de la Nación, doctor Eduardo Alberto Dualde, y al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señor Eduardo Oscar Camaño, quienes dan su conformidad y firman, ante mí, doy fe. A continuación, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados entregará los atributos del cargo al señor Presidente de la Nación, coloca la banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Dualde. Le ha entregado también el bastón presidencial. Invita a firmar el acta el señor Esquivano General de Gobierno al señor Presidente de la Nación, doctor Eduardo Alberto Dualde, lo hace ahora el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados... ¡Tomen asiento, por favor! ...con Eduardo Oscar Camaño, y rubrica a la misma el señor Esquivano General de Gobierno. Firma también este acta la Primera Dama de la Nación. Aplausos Aplausos